Buenas tardes, disculpen por el retraso inesperado. Voy a leer el arranque del acta. El día 18 de septiembre de 2024, Francisco José Rodríguez Zamora, carnet universitario A54818. ¿Está correcto el carnet de nombre? Correcto. Estudiante de la maestría profesional en computación e informática va a exponer su trabajo al final de investigación aplicada. La maestría titulada Uso de algoritmos de clasificación de series de tiempo basados en diccionarios para estimar ocupación de un espacio físico utilizando datos de sensores de calidad de ambiente. Tiene aproximadamente media hora para exponer y después pasaremos a la sesión de preguntas. Adelante. Empezamos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Rodríguez y conmigo es la profe. Este es mi trabajo de investigación final. También con el advenimiento, digamos, actual de la... ...flotado exponencialmente. Y la clasificación de estos datos, los datos que tienen de una naturaleza, digamos, temporal, los que son grabados a través del tiempo, es una actividad compleja para una computadora. No es una actividad trivial. Y por eso se han desarrollado muchos algoritmos de clasificación para este tipo de datos en específicos que sean adecuados para manejar la complejidad de estos datos. Un ejemplo de procesos que generan estos datos es la predicción del número de habitantes, de ocupantes de un espacio, ya que estos datos se generan a través de sensores. Se puede calcular a través de sensores, como lo son temperatura, humedad, dióxido de carbón, intensidad de luz. Y esto es un proceso que es muy importante para la gestión óptima de los edificios, ya que nosotros como personas pasamos la mayoría del tiempo dentro de un edificio. Y una gestión óptima del aire dentro de un edificio es buena para la salud, da igual que la energía de estos. Sin embargo, la determinación de cuántas personas ocupan un espacio particular dentro de un edificio es un proceso costoso, engorroso y propenso a errores. Parte de la razón por la cual es complicado hacer este proceso es porque los datos ambientales tienden a tener mucho ruido. Ya sea el carácter de que las personas manejan de una manera estocástica dentro de un espacio, que los sensores pueden fallar eventualmente de alguna manera, o por abrir o cerrar ventanas, los sistemas de control climático. Y como es para manejar este tipo de datos, logramos identificar que los algoritmos de clasificación de series de tiempo basados en diccionarios son bastante reconocidos por su capacidad de manejar el ruido presente en datos. De igual manera, encontramos que hay una falta de evidencia en el uso de estos algoritmos para el problema de la determinación de ocupantes en un espacio determinado. Por lo que identificamos la oportunidad de contribuir al conocimiento explorando en esta área, en utilizar este tipo de algoritmos en el problema de determinar la cantidad de personas en un espacio. Ahora, vamos a definir unos conceptos importantes para el trabajo, empezando por lo que es una serie de tiempo. Una serie de tiempo son valores reales que han sido grabados en el tiempo, a un espacio determinado. Cada minuto, cada semana, cada mes se graba un valor y se genera una serie de tiempo. Usualmente tiende a ser grabado en espacios igualitarios, digamos. Si es un minuto, siempre es un minuto. Si es una semana, siempre es una semana. Y hay un montón de procesos que generan de este tipo de datos. Aquí tenemos un ejemplo de pasajeros en líneas aéreas durante los tiempos, pero también hay como el ejemplo clásico, ese valor de las acciones a través del tiempo, o el tipo de cambio a través de los días. Nuestro proyecto trata sobre estos datos y trata principalmente sobre la clasificación de estos datos. Básicamente, agarrar datos de estos que tienen la naturaleza de la temporalidad y ver qué patrones tiene y asignarle una etiqueta. Durante las últimas décadas ha habido mucha investigación en esto y se han creado varias técnicas que han sido bastante prometedoras a la hora de realizar la clasificación. Nosotros nos enfocamos en la técnica de los algoritmos basados en diccionarios, que también son conocidos como algoritmos de clasificación simbólica, que lo que hacen a grandes razones es agregar a una serie de tiempo, mapearla a un conjunto de símbolos, y después tratar esta serie de tiempo como un problema de recuperación de información o de lenguaje natural para poder clasificar o hacerle otros tipos de procesamientos. Nuestro trabajo nos basamos en... Bueno, la parte de asignar símbolos es como la parte más importante que determina estos... método de clasificación. Y nos basamos en dos métodos principales de cómo asignar los símbolos a una serie de tiempo. La primera es el SAX, Symbolic Aggregate Approximation, que es una técnica que agarra una serie de tiempo, como podemos ver, y agarrando ventanas, saca un valor conjunto de la serie de tiempo para esa ventana y la asigna a un contenedor en específico, la cual representa un símbolo. Una vez hecho esos cálculos, se genera una cadena de símbolos que representa la serie de tiempo. Hay dos algoritmos principales que usamos en nuestro trabajo, que es el Back of Patterns y el SAX-BSM. Back of Patterns hace este proceso y después genera una tabla de frecuencias para las diversas palabras o símbolos generados. Y SAX usa Back of Patterns y lo combina con el modelo vectorial, que es muy comúnmente usado en recuperación de información para sacar la similitud entre los vectores que conforman la serie de tiempo. El segundo técnico importante para generar los símbolos es el SFA, Symbolic Furrier Approximation, que es muy similar al pasado, pero en vez de usar conjuntos agregados de datos, lo que usa es una transformación de Fourier para sacar los coeficientes, los cuales los mapean una tabla de coeficientes donde cada contenedor de estos es equivalente a un símbolo para generar una palabra del tamaño de lo que se determinó a la hora de configurarlo. Usamos tres algoritmos principalmente de esta técnica, que son BOSS, que significa Back of FSA Symbols, y como pueden imaginar, es muy parecido a Back of Patterns, lo que hace es generar estos símbolos y crear después una matriz de frecuencias. BOSS-BSM, igual que SAX-BSM, lo que hace es que lo combina con el modelo vectorial para hacer una clasificación basada en las distancias de cosenas. Y WISL, que es una extensión de BOSS, pero que mientras que BOSS usa ventanas para hacer los cálculos de los coeficientes que son del mismo tamaño, WISL tiene ventanas que pueden cambiar de tamaño y se usa principalmente para datos con mucho ruido. Una vez terminado esto, pasamos al objetivo principal de nuestro trabajo, que es evaluar un algoritmo de clasificación de serie de tiempo basados en diccionarios para estimar la ocupación de una habitación, utilizando al menos una característica de calidad del ambiente, midiendo su desempeño en términos de al menos las métricas de exactitud y F1 score. Para lograr esto, debimos en tres objetivos específicos. El primero es caracterizar al menos dos tipos de sensores que miden la calidad del ambiente para estimar la ocupación en espacios físicos. El segundo es diseñar e implementar un modelo de clasificación de serie de tiempo basado en diccionarios, con los datos provistos por al menos un sensor de calidad. Y el tercero es evaluar el modelo de clasificación propuesto, utilizando al menos las métricas de exactitud y de F1 score. Esta es la metodología que propusimos para este trabajo, empezando con una revisión de la literatura, luego una caracterización de sensores, que fue un proceso iterativo con cuatro pasos, una selección de algoritmos, un diseño de implementación del modelo y una evaluación del modelo y análisis de resultados al final. Por respecto a la revisión de literatura que hicimos, encontramos que este problema ha sido bastante investigado a profundidad, de muchas técnicas muy diversas, con diferentes técnicas de predicción, de medición, de detección, de muchas cosas, a nivel que encontramos varias revisiones de literatura con un montón de artículos investigados. Sin embargo, no encontramos como un consenso, como que la gente, la investigación se fuera en un solo camino, sino que es muy variado, pues se está intentando muchas cosas diversas. Y no encontramos también evidencia de clasificación de series de tiempo basados en diccionarios en la revisión de literatura que hicimos. Sin embargo, sí encontramos que este tipo de algoritmos sí son utilizados en otros trabajos donde se producen, se utilizan datos generados por sensores de actividad humana y han dado buenos resultados en esos trabajos. Para cumplir con el primer objetivo de los objetivos específicos, empezamos con una caracterización de los sensores. Esto sí es un proceso iterativo de cuatro pasos, donde empezamos con la selección de los sensores, la selección del espacio físico, recolectamos dos datos, exploramos los datos recolectados y nos movemos de ubicación con otros sensores y algo así. Para los sensores, utilizamos dos al final. El monitor de calidad del aire, del cual obtuvimos tres puntos de datos. El monitor lo calcula a partir de las demás variables que él usa y es un porcentaje de 0 a 100 calculado. Las partículas alérgenas, que son como polen, como polvo y ese tipo, se calculan por partes por millón. Los compuestos orgánicos volátiles, que son aromas o contaminantes o perfumes y ese tipo, se calculan por miligramos por metro cuadrado. Y un sensor de temperatura y humedad, que nos dio la temperatura en centígrados y la humedad en porcentaje. Para la selección del espacio físico, tuvimos cuatro consideraciones a la hora de hacer la selección. Primero, que los sensores no estuvieran bloqueados por otros objetos, esto para que el aire fluyera sin problemas en la cercanidad del sensor. Que el sensor no obstruyera el comportamiento normal de las personas. Digamos que si poníamos un sensor ahí, que el aula pudiera seguir utilizando sin ningún problema. Que fuera accesible para nosotros, pues si ocupábamos apagarlo, cambiarlo, cambiarle la configuración. Y que detectara cambios en el ambiente de una manera rápida y que el sensor pudiera detectar los cambios en el ambiente. Lo hicimos en el laboratorio 414, donde pusimos los sensores. Ahí hicimos la prueba de las ubicaciones y probamos cuatro ubicaciones. En el centro del aula, que fue la que usamos al final para realizar la evaluación de los algoritmos, porque cumplía con todas las consideraciones. Y estos tres que en algún modo no cumplían con alguna de las consideraciones. En el techo no era accesible. Y frente al laboratorio o en el lateral del laboratorio, funcionaba bien, pero la calidad, el sensor, captaba los cambios en el ambiente más rápido en el centro del aula. Y por eso decidimos utilizar esa ubicación. Los datos de los sensores se recolectaron y se mandaron a Home Assistant. Home Assistant es una plataforma open source que sirve para centralizar todo tipo de estos dispositivos de hogar inteligente, por decirlo así. Entonces podríamos conectar todos nuestros sensores al Home Assistant si Home Assistant se encargaba de darnos una interfaz, de guardarlos en una base de datos de InfluxDB y darnos una interfaz. InfluxDB es una base de datos que es hecha específicamente para tratar con datos de serie de tiempo, que puede tener lecturas grandes y actualizaciones rápidas. Entonces InfluxDB se usa mucho en ese tipo de datos y es lo que nos da Home Assistant. Por cada ubicación recolectamos 30 minutos de aproximadamente de los datos y estos datos se iban actualizando cada 30 segundos por los sensores a InfluxDB. Una vez que teníamos los datos hicimos una exploración por cada uno de los lugares que hicimos y por parar los sensores, empezamos por analizar la sensibilidad del sensor, ver si donde estaba puesto el sensor empezaba a captar datos sensiblemente, o sea, se actualizaba bastante y con bastante sensibilidad. Buscamos a ver si había anomalías o ruido que fueran demasiado detectables para ver si el sensor estaba siendo alterado por algún tipo de aparato externo y hicimos gráficos de correlaciones para ver que los datos que estábamos obteniendo fueran efectivamente correlacionados con la presencia o no de personas y ver si los datos que teníamos se podían utilizar para la selección de algoritmos. Para cumplir con nuestro segundo objetivo hicimos una implementación basada en esta selección de algoritmos. Utilizamos el lenguaje de programación Python por su accesibilidad y facilidad de utilizar y porque tiene muchas librerías que son bibliotecas que son muy útiles para el trabajo, por ejemplo, PyTS, que es una biblioteca que tiene un montón de herramientas para trabajar con series de tiempo entre las cuales están algoritmos de clasificación simbólicas. De PyTS usamos estos cuatro algoritmos, VOS-BS y SAX-BSN y VOS y WISL. Ahora, VOS y WISL solo nos dan la representación simbólica y la matriz de frecuencia, pero no nos dan la clasificación. Entonces, utilizamos algoritmos KNN de KNN Nearest Neighbors para realizar la clasificación de los datos provistos por VOS y por WISL. Además, utilizamos dos algoritmos más para hacer una comparación con los otros algoritmos. Usamos un Logistic Regression porque es fácil de implementar y porque es comprensible y usamos un algoritmo de Shapelet Learning. Este es un algoritmo también orientado a la clasificación de serie de tiempo, sin embargo, no es de tipo simbólico, sino que este algoritmo se basa en la forma de la serie de tiempo y no en el proceso simbólico. Los hiperparámetros para cada uno de los algoritmos que utilizamos los dejamos en default para evitar cualquier tipo de ruido que nos pueda generar estar trabajando con eso y para tener una base de todos y separamos el conjunto de datos de 75% de entrenamiento y 25% de pruebas. Para cumplir con el tercer objetivo empezamos con una captura de datos para hacer la evaluación de los algoritmos donde tuvimos cuatro clases diferentes con ningún ocupante, un ocupante, seis ocupantes y doce y tuvimos un tiempo de captura de seis horas, dos horas, treinta minutos y una hora respectivamente, lo cual, con lecturas cada 30 segundos nos dio la cantidad de puntos de datos que tenemos en la tercera columna que son 1.400, 2.40, 60 y 120. Una vez obtenidos estos datos hicimos un preprocesamiento de los mismos donde teníamos tres pasos. El primer paso fue remover las anomalías con el objetivo de mejorar la calidad de los modelos implementados y se eliminaron estos datos que se consideran real. Para identificarlos lo que hicimos fue ver qué datos superaban más de tres veces la detección estándar y esos fueron los que eliminamos y al final de realizar este proceso se eliminó aproximadamente el 1% de los datos y principalmente de los datos sin ocupantes. El segundo paso fue transformar los datos debido a la forma en que los algoritmos están implementados ocupan una forma específica en la que todas las muestras de las clases ocupan tener la misma cantidad de datos así que decidimos utilizar 50 puntos de datos por clase luego de hacer un par de análisis de cómo nos estaban funcionando mejor los algoritmos decidimos usar 50 puntos de datos y finalmente hicimos un balanceo del conjunto de datos esto para mitigar digamos que teníamos muchos datos de la clase 0 y no muy pocos de la clase 12 y la 6 entonces hicimos un submestreo y un sobremestreo el submestreo fue sobre la clase 0 y la clase 1 para reducir la cantidad de clases y el sobremestreo sobre las clases 6 y 12 que lo que hicimos fue utilizar los datos base y crear nuevas clases utilizándolos de base agarrando los datos de la clase original y a cada punto creando una copia pero con una modificación basada en un dato al atero en la división estándar y una media una vez creado el submestreo de datos quedamos con esta cantidad de muestras por clase para la clase 0 teníamos 10 muestras para la clase 1 4 para la 6 4 muestras y para la 12 4 muestras nos gustaría me gustaría también de parte de las consideraciones de que para los objetivos específicos de nuestra investigación consideramos que el conjunto de datos reducido era suficiente para obtener resultados significativos pero que al mismo tiempo reconocemos que con un conjunto de datos más grandes se hubiera podido proporcionar una mayor robustez a nuestros hallazgos ahora la evaluación se hizo sobre estas dos métricas la exactitud que es la proporción de las instancias que están correctamente clasificadas y el F1 score que nos da combina la precisión y el recall y nos da una sola medida que tiende a ser como una medida balanceada de cómo están resultando las clasificaciones bueno como parte de los resultados empezamos con una matriz de correlaciones en los datos de evaluación que creamos y nos dimos cuenta que los compuestos orgánicos están bastante correlacionados con la presencia de personas pero no específicamente con la cantidad de personas presentes la humedad de las partículas alérgenas están bastante correlacionadas con la cantidad de personas y la humedad y los compuestos orgánicos están bastante correlacionados entre sí ahora nuestros algoritmos manejan solo series de tiempo univariadas no multivariadas por lo cual decidimos utilizar los datos de humedad para hacer para correr el entrenamiento y la evaluación de los algoritmos con respecto a lo que se duró en el tiempo de entrenamiento y evaluación de los algoritmos podemos ver que el learning checklist el algoritmo que no es que es específico para clasificación de series de tiempo pero que no es simbólico fue el que más tiempo duró seguido por el BOSS-KNN y que al mismo tiempo el BOSS-BS nos corrió súper rápido en el entrenamiento y la evaluación y con respecto a la comparación entre las métricas de exactitud y de F1-Score entre todos los algoritmos igual learnings-chaplets nos dio los resultados más altos pero BOSS-BS nos dio los resultados bastante altos muy comparables con los de BOSS-KNN mientras que SACS-BSN nos dio resultados bastante bajos y Wizzle nos dio resultados bajos digamos no muy interesantes entonces en un resumen podemos ver que el learning shaklets dio métricas muy altas y un tiempo de ejecución alto al mismo tiempo pero BOSS-BS nos dio métricas bastante altas y un tiempo de ejecución bastante bajo mientras que SACS nos dio métricas muy bajas y tiempo de ejecución bajo y Wizzle nos dio bajo y medio entonces Wizzle y este no fueron muy interesantes pero BOSS-KNN y BOSS-BS fueron bastante interesantes los resultados que nos dieron hay que notar digamos que estos algoritmos no fueron completamente dominantes sobre el resto digamos no descubrimos que son lo mejor que puede haber pasado para la clasificación sin embargo tienen algoritmos prometedores que pueden continuar investigando para profundizar a ver cómo funcionan para este tipo de datos se establece consideramos una base para profundidad con otros estudios que nos pueden dar mejores información acerca de esto principalmente utilizando el BOSS y el BOSS y también hay que notar que el conjunto de datos que creamos para hacer esta evaluación de estos datos nosotros mismos lo generamos lo cual nos da una base de que sabemos que los datos son de calidad porque nosotros los generamos y por lo tanto los resultados son bastante a propós digamos para los datos que tenemos con respecto al trabajo futuro consideramos que el uso de sensores o más sensores o sensores adicionales sería una arista interesante de investigar principalmente porque en la literatura encontramos que muchos estudios usan el CO2 para hacer este tipo de estudios pero que el sensor que nosotros teníamos de CO2 no pudimos tener acceso a esos datos también se puede explorar algoritmos de series adicionales para multivariadas que de tipo simbólico no hay muchos pero ya hay un par y entonces se podrían explorar un poco más y claramente una ampliación del conjunto de datos para tener resultados más robustos y precisos de los modelos de clasificación y con esto terminamos y si tuvieran alguna pregunta con esto un poco más de clasificación Gracias por ver el video.